qué tal, acá vamos a preguntar qué pasó, por qué mataron a Shinzo Abe, que era el primer ministro de Japón no sé si estaba en funciones o no, pero vamos a preguntar por la persona que lo mató qué es lo que le pasaba a él, a esta persona no sé si me gustaba yo la verdad creo que esta persona no estaba muy bien de la cabeza yo creo que él piensa que hizo justicia de mala manera creo que no estaba en sus cabales, pudo ser algo que a él lo molestara a ver, en lo que es las tradiciones, puede ser algo religioso, algo tradicional pero a él lo molestaba algo de él de Shinzo, puede ser algo con las tradiciones o algo también religioso creo que no estaba bien de la cabeza creo que él pensó que hacía justicia, ¿no? parado sobre el diablo, otra vez, o algo religioso, algo sobre costumbres una decisión mal tomada yo no sé si acá, porque puede ser que me muestre la madre mirando hacia un líder religioso pero bueno, acá, o hacia alguien con ¿cómo es que se llama? alguien tradicionalista, ¿no? de su país sobre todo la decisión mal tomada acá arriba del diablo lo que ejecutó, la muerte, la luna, la fuerza colgado ¡uh! la torre por favor no, no, este tipo está mal mal de la cabeza o sea, hizo cometió una tuvo un llamado a cometer realmente una locura yo no creo o sea, para mí un desquiciado o sea, él yo no sé porque puede ser la madre o alguna persona mayor que esté con él pero como que me muestre algo o algo de costumbres o algo político o sea, de sus no político de sus costumbres o de religioso y como que la madre tal vez estaría con algún líder religioso o con algo de las costumbres que a él no aprobaba pero tomó esa decisión radical o sea es como que lo se le metió en la cabeza y fue contra él así así nomás yo creo que no estaba bien de la cabeza bueno, sí el estilo yo creo que él tenía un rencor de hace mucho tiempo y sintió llamado a hacer esto este desastre y lo logró de hecho tuvo éxito yo creo que lo planeó durante mucho tiempo y bueno el resultado fue la muerte de este hombre pero no hay algo si creo que yo no sé si era militar este hombre me lo está marcando otra vez si buscan algo lógico no hay algo lógico hay algo otra vez el papa puede ser algo vuelvo a repetir de costumbres o de religión la locura que él cometió si están buscando algo lógico no hay para nada yo creo que esta persona se le metió eso en la cabeza no era de ahora ya hace tiempo que estaba con eso con eso en la cabeza y de hecho tomó la decisión de hacerlo la luna el enamorado de la luna él pensó que hizo justicia tal vez después se haya dado cuenta pero que no pero la cuestión es que no hay nada lógico acá lo que sí es algo que ya fue planeado de hace mucho tiempo por una persona que para mí no estaba bien de la cabeza y los motivos para mí fueron esos realmente no sé o sea una persona que está mal de la cabeza qué motivos puede tener pero es lo que muestra o es algo de costumbres o algo más que político me sale religioso sí me sale que él era que él lo estuvo planeando durante bastante tiempo lo estuvo en la mira que puede ser que él sea un un ex militar o algo de eso puede ser pero no está bien de la cabeza no hay otra explicación para para eso realmente no hay otra explicación